hola chicos chicas qué tal haber necesito un brazalete urgente en color dorado entonces como no encuentro el mío antiguo que seguramente lo he regalado voy a hacerme uno rápido a ver os comento ya lo hicimos hace años y os voy a enseñar cuáles vamos a hacer este el brazalete este de alambre plano en este lo hicimos tenemos de varias clases lo hicimos como 10 12 años que lo hicimos pero bueno como bien necesito un urgente ya os digo pues vamos a hacer a ver mi muñeca para que os guiéis mi muñeca creo que son 17 centímetros 7 más o menos vamos a cortar 19 centímetros necesitamos alambre plano porque quiero que se quede un brazalete vistoso porque bien toda de negro y las sandalias doradas el bolso y el brazalete simplemente entonces vamos a necesitar dos trozos de alambre del 2 2 y medio que sea fuerte sea del alambre que sea más grueso yo tengo estos que son unos sobrantes lo acabo de coger pero bueno de los que vosotros tengáis dos trozos yo creo que con eso me va a ir bien el alambre plano este es bastante ancho necesitaremos nuestra herramienta un vaso o una botella o un desodorante mismo para darle la forma y una regla para ir cortando y vamos a empezar cortando tiras de 19 centímetros 19 centímetros pues como esta yo voy a cortar 7 según como queden pues cortamos 10 o 12 vale de momento vamos a hacer 7 vale pues ya que tenemos nuestras 7 tiras cortadas esto es digamos un semanario cuando yo era pequeña me encantaban ver la gente con los semanarios nunca tuve ninguno yo creo que por eso de mayo me he hecho tantísimas pulseras a ver seguimos ahora tenemos que coger nuestro alicate de punta redonda y vamos a hacer aquí un giro veis un giro si se le aprecia la cámara porque la verdad que no veo muy bien son las doce de la noche y tenemos 30 grados de temperatura yo me está cayendo el sudor vamos por todos los vamos a hacerlo en los dos lados cuidado que tenemos que hacer el giro para la misma para el mismo sitio no uno al contrario y otro a otro veis que queden los dos en línea vale pues así vamos a hacer con todos a ver mirar y el alambre porque mira aquí mismo tiene un defecto pues lo hacéis para que quede el lado bueno para afuera y lo mismo cuidado a la hora de de hacerlo que los dos queden al mismo sitio para la misma cara vale ya que los tenemos todos vamos a ir dándole forma ahí así este tipo de brazalete la verdad que de esta mañana comprarme uno pero de nueve euros no bajaba ninguno digo pues va a ser que tengo alambre dorado plano y me lo voy a hacer yo como a mí me gusta ahora una vez que ya los tenemos todos vamos a ver si nos sale en la medida que queremos veis la argollica hasta que le hemos hecho es para ir metiéndolo todo y ahora cuando los tengo si me gusta la anchura pues ya lo cerramos este esto es súper rápido este que pasa que lo he hecho pequeño que y este tipo de bisutería con alambre es que no se estropea no se echa a perder pues yo creo que así lo vamos a dejar así tal cual así entonces como ya lo tenemos lo único que vamos a hacer es el alambre doblarlo por dentro o sea o sea es mucho alambre a lo mejor con un trozo me hubiera apañado para los dos no con uno no me apaño para los dos vale pues ajustamos cortamos y justo ahí en ese hueco a ver que lo veáis mejor justo aquí aquí donde hemos hecho la argolla justo ahí vamos a doblar nuestro alambre simplemente ya os digo es doblarlo y como no quiero que me sobresalga voy a cortar y este pues para el lado contrario porque así se nos queda súper súper ajustado y no nos molesta y el sobrante a ver podéis hacer una espiral y que quede dentro pero sinceramente yo tengo de estos de varias clases y no molesta nada no araña no estropea nada así que simplemente cortamos y ajustamos y eso de ahí no se mueve os lo puedo asegurar que yo los tengo años y están como el primer día y ahora vamos a hacer lo mismo en este lado entonces 3 1 2 a ver si lo lo lío puesto tenéis que tener cuidado eh porque os podéis liar vale pues aquí tenemos que hacer lo mismo vamos a a doblar este alambre voy a sacarlo un pelín más prefiero cortar una vez hecho bien doblado veis que me sobra un trozo pues simplemente cortamos y este pues igual cogemos cogemos y lo ponemos ahí y el sobrante lo mismo lo cortamos ahí esto ya os digo ni se estropea ni nada de nada eh y nos queda un brazalete guapísimo y voy a ducharme vestirme y me lo coloco a ver este también es de los que hicimos hace unos 10 años así este es hicimos también el collar y ahora están súper de moda otra vez ya os digo este hace pues 10-12 años de los vídeos este es igual pero más pequeño porque es alambre redondo pero como veis lleva el mismo sistema entonces si lleva el mismo sistema y funciona lo vamos a dejar igual porque yo lo tengo ya esto como 10-12 años o más y está como el primer día es que queda queda guapísimo y lo ajustáis como vosotros queráis veis se queda chulísimo y ahora vamos a probar este que bueno me imagino pues que igual vamos ajustando y esto no se mueve nada y me encanta me encanta es súper vistoso y muy barato que nos sale y encima no se nos estropea no se pone negro no da alergia me encanta el alambre y por eso porque es súper práctico y funcional tenemos plata, oro, tenemos de todos los colores y nos dura toda una vida eh porque ya os digo queda guapísimo pues nada yo tan contenta me voy a ducharme y arreglarme que nos vamos adiós y